¿Cómo paga todo eso? Este tema no necesita presentación, por favor. Lo que más me erotiza en el planeta es que me paguen por sexo. ¡Al amor, es ella! Ahora, la cifra me volvió loca. Dije, qué desquiciado el que puso esto. 800 pesos. ¡800 pesos la hora! ¡Yo! ¡800 pesos la hora! Entonces, imagínate tú que yo, con 800 pesos la hora... ¡Chau, more, mi amor! Hola, mi amor. Con 800 pesos puedo estar en este palacio que estoy, que vos lo acabas de filmar. Jacuzzi, sauna, gym. Ahora te voy a mostrar el gym. ¿Cómo paga todo eso? El deck, la piscina que es olímpica, el loft que es brutal, mis asistentes. ¿Cómo pago todo? O sea, yo soy una mujer que ya está consagrada. ¿Cómo paga todo eso? Exitosísima, porque cada cosa que hago es un éxito. Yo no puedo decir que haya... Que me diga alguien que me nombre un fracaso de los que yo hice, porque jamás en mi vida hice fracaso. Sexo. La estábamos esperando. Multifacética, mediática, total, una de las más importantes del planeta. ¡Hola, mis linduras! ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi gente hermosa? Vamos a esperar que se vayan conectando. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Estoy emocionada. Ahí va, llegando. No saben lo feliz que estoy hoy, linduras, de volver a hacer un live. ¿Y qué live? Tengo un invitado. ¡De lujo! ¡Hola, Andy! Hoy tengo un invitado súper de lujo que estoy feliz de tenerlo. Bichita, besos, mi amor. Porque tenía muchísimo tiempo queriendo hacer un live con él, porque lo amo con locura y fuerte pasión. Amo, amo, amo. O sea, no saben. Hoy voy a gozar un mundo. Además, vamos a hacer una dinámica increíble. ¡Juan Alejandro, amor! Besos para ti. Vamos a esperar que se vayan agregando algunos. Además, bueno, ya para los que están informados, pues, omitan. Pero para los que no, hoy voy a hacer un live con mi amado Lucho, que ya está por aquí. Ya lo vi, así que ya lo vamos a agregar. Se está agregando gente. Me encanta. Vamos a divertirnos un montón, porque además que vamos a hacer una dinámica que ya tenemos previamente organizada. Pero además, vamos a leer sus comentarios, obviamente, contestar. ¡Antonio, mi amor! ¡Un beso! ¡Un beso enorme para ti! ¡Luis! ¡Un beso hasta mi bella Torino! ¡Sede de mi Juventus! Yo también te amo con locura y fuerte pasión. Así que nada, voy a agregar a mi amado Lucho. Voy para allá. ¡Ay, qué emoción! Estoy emocionada. Aquí, invitada. O sea, no sabe mi emoción. A ver, Luchito de mi vida. ¡Hola, Oscar! ¡Hola, hola! Mi amor, mi vida. Mi amor, mi tesoro. ¡Ah! ¡No, no quiero abrazarte! ¡Necesito abrazarte! ¡Hola, mi amor! ¡Mi chiquichiqui chuputaca! ¡Mi amor! ¡Cómo estás, mi vida! ¡Cómo estás, mi bella, mi bonita, mi cuchitrila! ¡Cómo estás! ¡Necesito esta corona! ¡Lucho la necesito! Amiga, te voy a hacer una para cuando vengas a Buenos Aires. Por favor, mire, mi hermano vivió ahí y estuve a esto de ir. Amiga, ¿cómo es que no conoces a Buenos Aires? No, no entiendo. Mi hermano estaba ofendidísimo, que vivió tantos años y yo nunca fui. Es verdad, mal. Muy mal. ¡Qué linda que estás, mi amor! ¡Qué turgente! Estás turgente. Estás celosa. La maternidad. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo está esto? No, no. Está perfecto. Por ahora, perfecto. Ay, yo sabés que también fui papá hace poco. ¿En serio? ¿Qué tal? Cuéntame tu experiencia. Estoy comiendo a más no dar. Aparte en pleno verano, ¿no? En pleno verano. Pero bueno, ya está. Hay que aprovechar la vida, amiga. Hay que aprovechar con unos mates. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia el mate! Amiga, qué lindo estar aquí. Amo estar acá. ¿Cómo? Amo estar acá con vos. Y yo, por favor. Mira, quizá que nos aman. Yo los amo a ustedes. Ustedes no saben lo que es Lucho. Yo voy a hacer una introducción para que ustedes entiendan quién es Lucho para mí. Lucho, yo lo descubrí cuando empezó su canal de YouTube. Y yo estaba pasando un momento un poco difícil de mi vida. Estaba un poco triste. Un momento un poco depresivo. Y era el único que me hacía reír, o sea, a carcajadas. Yo estaba malísima, pero él era el único que me hacía feliz. No sabes lo que fuiste para mí en ese momento. Y después de ahí, bueno, in love. Eres lo mejor. Además que yo amo el acento argentino. Amo el humor con el acento argentino. Es una cosa que muero. Así que estoy feliz de tenerte. Eres lo máximo. Ay, mi amor. Te amo. Bueno, me encanta. Yo te conocí por... Estaba en pandemia. Me empecé a prestar mucha atención a los mitólogos. Y había algunos que me parecían medio medios. Y otros que eran profesionales y serios. Y yo cuando vi el canal, empecé a armar mi canal. Yo a veces me apuntaba en voz. Me apuntaba en mixto. Como para empezar a conocer cómo transmitir. ¿No? Claro. Pero bueno, después salió este personaje que es la muerte misma. Es lo máximo. O sea, no hay nadie como tú. Es lo máximo. Y lo cambies y sigas. Y no le prestes atención a la gente que no aporta nada positivo. Ay, por favor. Chau, la gente lumpen, se va. La gente lumpen. Eso, las arrojas, por favor. Las arrojas, por favor. Las arrojas, tres frías, locas. Miren, les contaba, antes que hablara contigo, que íbamos a hacer una dinámica divertidísima, divertidísima, que aquí nos estamos leyendo. Lucho, te amo desde México. Un beso en el prepucio. Los amo. Están llegando. Están llegando. Estamos llegando. Los amo a todos. Los amamos. Es tu secta. Tu secta y mi secta juntas. Las sectas se unieron. El último live que hice, hubo varias que decían, no puedo creer que no hayas hecho nada con Luis. Y yo, es verdad, pero es culpa mía, porque la maternidad me tiene loca. Es maravillosa, pero me tiene loca. Entonces, no puedo organizar, pero ya, ya, basta. Está bien, Ana. ¿Cómo la estás pasando? A ver, muy bien. De verdad que mi hijo es un sol. Si me quejo, se duerme toda la noche. Es un sol. Es maravilloso. Pero, evidentemente, hay que prestar la atención. Es un bebé. Entonces, tu vida cambia. De prestarle 100% atención al canal y todo, pues ahora es un poco más difícil, pero igual no abandono. No abandono mis linduras, como yo siempre digo. Y aparte que los concursos me dicen algo que a mí me encanta desde toda la vida. Yo no lo hago como si fuera un trabajo. Lo hago porque amo esto. Amo los concursos. Sí. Entonces, me siento bastante bien. De verdad que sí. Es maravilloso. Maravilloso. Se nota, mira. Se nota porque sos una mina súper profesional. Se nota que le das mucho amor. Yo tipo, amo tu canal. A mí me encanta mi café. O sea, y la verdad que me decís un montón de respeto porque se nota. Yo soy un caladura y está bien, ¿síste? Lo mío tal vez es una cosa más actuada, muy del argentino, pero como profesional y lo que le da gusto al canal y tu impronta, a mí me fascina. Es lo que yo siempre he dicho, que para mí hay espacio para todos. Yo, por ejemplo, si yo hiciera lo que tú haces, me quedaría fatal. O que se ve. Entonces, yo creo que cada uno tiene su esencia y tú lo haces con tu esencia y te queda genial. Y yo lo hago con la mía, que estudié periodismo, que soy un poquito más como si fuera un informativo. Entonces, yo creo que cada quien, y por eso la gente le gusta, tenemos gente maravillosa, conectada, hablando con nosotros, y la gente conecta, porque al final lo hacemos desde nuestra esencia. ¿Sabes? Obvio, mi amor. Si no nos hablan las cosas desde la esencia, no podríamos estar actuando todos los días de esto. O sea, es así. Chicos, un beso a todos, a todos los que están, a todos que me erectan y me humectan. No, no, no. Soñaba a escuchar todo esto, no soñaba. Mira, ¿no sabes cómo me río con los engañé de Soraya? Que siempre se lo hago a mi marido. Cuando los engañé. O sea, yo de verdad no lo... Soraya es todo. Soraya fue una de las primeras memes. La de no me conviene cuando empecé a hablar de algunas latinas, ¿viste? Viste que es difícil a veces hablar. Es difícil. Lo sé. Porque te prende en fuego. Pero bueno, ya, chicos, yo no conozco a las mises. A ver, hay gente que acá defiende a las mises más que a la madre. Y por verdad que ni un poco. Estamos haciendo entretenimiento. Es lo que yo digo. Además que, a ver, estamos primero dando nuestra opinión, que eso es lo más importante, que tienen que entender que nosotros hablamos desde nuestro gusto, nuestra opinión. No creemos que tengamos la verdad absoluta. Es lo que yo siempre digo. Cuando yo doy mi opinión, yo no quiero imponérsela a nadie. Ni creo que tenga yo la razón absoluta. Es mi opinión. Y además, la belleza es subjetivísima. O sea, que... Olvídate que mi opinión es subjetivísima. A ver, que ahorita vamos a estar comentando sobre las mises universos y vamos a tener opiniones distintas. Porque, obviamente, porque así es la belleza. Y así es la percepción. Así es la vida. Relájense. La vida es así. Exactamente. Relájense. Amamos a todos los países. Invítenos a todos. No odiamos a nadie. No tenemos nada en contra de nadie. Queremos ir a todo. A México, a Perú, a Venezuela, a Colombia, a todos lados. Me encantaría. A mí, yo te digo, la verdad, sí. Nadie tiene nada en contra de ningún país. Chicos, yo vengo de Argentina, que las mises que mandan... Patetito. Patetito. Te amo. Bueno, a Lina la amé con locura. Además, como a Lina casi siempre... A Lina es todo. A Lina es todo. Este, a Lina Bernal, era muy buena también en el 2016. Preciosa. Bueno, la Valen. La Valen fue todo también. A Lina. Pero bueno, después... En el caso de Lina la amo porque, además, a Lina es cercana. O sea, a Lina es como la ves. Ella te contesta por Instagram. O sea, es una chica de verdad que no se creó un papel. Que se ve que es así. Es divina. Es divina. Yo justo el otro día estaba empezando a cubrir el Miss Charm. Tengo a dos para mí que las amo con locura porque son cercanas. La Sophie de Patetito y a Lina, ¿no? Entonces, con las dos tuve contacto. Las dos son geniales. Las dos son divinas. Entonces, lo tengo difícil el Charm, amiga. Pero bueno, ya vamos a hacer algún video del Charm. Obvio. Y ya viene el mismo mundo que para mí, Dios mío, el mismo mundo. Yo amo los concursos de vida, pero así lo veo. ¿Qué sueño de concurso? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero la señora tiene que fallecer. La Morley tiene que fallecer. El hijo está esperando por cobrar la herencia desde que nací. A ver, por favor. Morito de una vez, vieja. Sos vieja desde que nací. O sea, ¿entendés? Dale. Esa señora es la misma señora desde que yo. Es verdad, de que yo veo concurso de belleza. Es como Steve Martin. Ellos siempre fueron viejos. Ay, amo. Esto es lo mejor que yo tenía. De verdad, la gente muera en la risa. Y yo también muera en la risa. Sí, de verdad. La Morley ya. Ella tiene que refrescarse un poco. La gente trata de refrescarse. Ella, ahí. Por favor. Que se vaya de vacaciones. Sí, sí, sí. Que se vaya bien, bien, bien culeada. Que se vaya. Que joder. Que se haga una nema de pepedina. Raca de la capra, hija. Además, pobres mujeres que tienen que tener ese reinado durante 5, 7, 8 años. O sea, las mujeres se quieren casar, tener hijos. La pobreza se olvidó de quién era la madre. Sí, sí. O sea, las pobres ya quieren lanzarla por en la costa. Cuando viene el día, así. Un mesito. Y tipo, trata, y a la chave, amor, suerte. El próximo mismo. Un mes más. No, sí, es fácil. Horrible. Pero bueno, viene próximamente. Por fin. Por fin. O sea, de verdad. Y tenemos siempre concursos de belleza ahí que nos encantan. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu orden? Vamos a ver tu orden de los Gran Isla. Miss Universo. Miss Universo. Miss Grand. Porque yo soy show. Pero a mí me gusta el show. A mí dame tele. No necesito tele. La gente se mueve con eso. A ver, si vos me das un Miss International, yo me duermo. O sea, ¿qué público nuevo va a tener Miss International si es para... Es un embole. Entonces, para mí, bueno, Miss Mundo, por la historia, lo ponemos Miss Mundo. Y porque las reinas son bestas, realmente, ¿no? Las de Miss Mundo. Hay veces que las reinas de Miss Mundo son mucho más bestas que las reinas de Miss Universo. Totalmente. Para mí ese es el top tres. Miss Universo, Miss Grand, Miss Mundo. A mí el Miran lo amo también porque además es un concurso que dura mucho, es cierto, pero que no te aburres porque tiene tantas cosas. O sea, hoy desfila en traje de baño, mañana las mujeres desfilan en traje de gala, pero pasado hay un evento en el Cedón. Desfilan con la tormenta eléctrica. Riesgo de electrocución. No puede ir ahí desfilar a una señora vieja ahora si está, aceptan a las viejas, porque ¿cómo soldás la cadera si te caes? ¿Cómo soldás esta cadera? ¿La osteoporosis, tipo? La osteoporosis. ¿Tú viste esto? ¿Cómo ese señor, como le dices tú, el chino este que le dices tú, buscas a mujeres caminar a un ilumio universal? Quería matar. Con unos tacos así, dale, dale. Tormenta eléctrica, tsunami, un horror, no sé qué faltaba. Una falta de respeto. No, no, fue terrible, fue terrible. El zapato. El zapato. No, 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 el zapato, totalmente. El zapato. Ay, no, de verdad, se me había olvidado ese pequeño detalle. Pero sí, el Miran es maravilloso. Es verdad que el Miran es internacional. Yo no, Dios mío. Además, siempre hacen unos escenarios oscuros. Ay, Dios mío. A las seis de la mañana y con un escenario negro que tú estás como medio dormido, no hay emoción. Una persona que susurra, habrá como... Y los shows, los shows. La china está tocando el piano, saca el calza, mamarracha de acá, ridícula. Dios mío, tres horas, boludo, destacadísima. La mina, papá, 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 las placas atrás mirándose como, bueno. Epilepsia, chicos, epilepsia. Totalmente. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad que son característicos, al final tienen su... El Miss International tiene su esencia y el Miss Mundo igual. Pero lo que es el Miss Universo, el Miss Grand, a mí, el Miss Grand me emociona. Cubrirlo, verlo. O sea, la cobertura es lo máximo. Estuvo muy bueno. Este año, particularmente, estuvo genial. Estuvo muy bueno. Muy bien. Sí, sí, es verdad que sí. Tienes toda la razón. Me encanta. El Miss Universo, justo dice que vino pegadito. Y yo venía con las ganas y la emoción del Miss Grand. Y en los primeros días de la concentración en el Miss Universo, yo estaba como, ay, qué pasa. Pero después viste que el Miss Universo tiene algo y los demás discursos no tienen. No sé, que no me pregunten. Hay un factor que está ahí que influce. Y eso que a mí me da una rabia que las tienen metidas en ese hotel, que solo las vemos en un pasillo. Yendo a comer, volviendo a ensayar. En un embolín. Pobres mujeres, de verdad, pobres. O sea, es lo que yo envidio quizás de esa era de Trump, que ya vamos a hablar de todo esto. Pero que envidio de esa era de Trump, que esas mujeres hacían de todo. O sea, las tenían por todos lados. Era otra época. Pero bueno, ya vamos a hablar de esto. Sí, sí, sí. Trump buscaba negocio. Ahí estaba, ¿no? Hola a todos mis chiquillos. Ve Palacios 96. Sean con J. ¡Ay, amo Sean con J! Mira, acepta, los amo. Raúl Alex. Oh, amo. Hay algunos que los reconozco por la foto. A Elix Fenn, bueno, pero tienen otros nombres acá en Instagram, ¿viste? Claro, exacto. Pero muy gracias. ¡Cati, te amo! Por cierto, hablando de... No se olviden de ir a nuestros canales de YouTube. A Lucho lo consiguen como King Lucho. Y a mí como Valeria Gaone. Los por allá, chicos, también nos tienen que echar una ayudadita. Suscribirse, es importante. Importante es ayudar. ¡Le dan a la campanita! ¡Tienen, tienen, 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 tienen! Y se suscriben, chicos, porque me emociono y me angustio, ¿eh? Sí, por favor. Los esperamos por allá también. Necesito todas esas coronas, Lucho, por favor. Todas. Mira, mira, las hago yo todas. No te creo. Es que eres increíble. Eres un artista. Mira. Espectacular. Tenemos que hablar de la de mi mundo. La otra. La necesito para mí. Vamos a, vamos a, me voy a poner la coronita. Es que pasa que cuando uno es puto, hay que ser muy puto. ¡Muy! Porque si vas a hacer a medias, no lo hagas a medias. Hacelo. Ahí está. Es increíble. Esos colores. ¡Wow! Sí. ¡Qué espectacular! Porque la de mi mundo era azul, ¿viste? Y yo la cambié por esto porque me gustaban más. ¡Qué espectacular! ¿Qué estudiaste? O sea, dime que estudiaste algo o es simplemente que tienes ya la vocación de ser de edad. Yo soy tres cosas. Yo soy escenógrafo. Hacía escenografía, saca en teatros. Ahí sí arranqué. Después fui, bueno, estudié para chef y soy profe de historia. O sea, de todo. De todo. No te imagino como profe. ¿Eres así como eres como profe? No. Un desastre. Los pies a veces yo se ojo con los anteojos de sol así. Y me dicen, profe, ¿hoy estás para dar clases o estás para...? No, alejate. Y me quedo así con... ¿Y tienes alguno que te siga en YouTube? No. Sí, claro, me aman. Yo soy igual, pero hablando de Alejandro Magno. Yo, tipo, es el mismo personaje. No, no, es que yo hubiese amado tener un profesor como tú. Por favor, si yo tenía profesores de 105 años. No, y bueno, y ahí está. Como la Morley. Total. Que tú empezaste el colegio, eran viejos, y te graduaste y seguían siendo viejos. Ay, sí, basta, señor, jubílese una vez. Con lo maravilloso que eres en jubilarse. Ay, por favor. Ay, qué maravilloso. Yo no quiero hacer más nada. Yo no quiero hacer más nada. No, 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 no. Total, yo todavía me quedo una vida. Mira, y eso, pero no es maravilla, maravilla. Desde que te sigo, desde el que comencé, hace un par de años a seguirte, me acuerdo que tenías nada. No llegamos a mil suscriptores todavía. Ahí está la de mi. Ahí está la de mi gran, la chandelier. No, es increíble. Ahora que te estoy mostrando la cocina. ¿Me estás haciendo un auto? Esto tiene un problema de distorsión. Acá tengo esto. No, qué espectáculo. Y después acá está esta. No, esta es mi favorita. La Miki. Y después está esta, que es un horror, ¿verdad? Esta es un horror, pobrecita. Pero bueno, había que hacerla forma parte de la historia. Pero escucho una cosa. ¿Y te tardás mucho haciéndolas? ¿Cuánto te puede tardar? Menos de una semana. Porque estoy ansioso. Qué maravilla. Necesito todas. En mi casa. Amo, amo. Yo te voy a hacer una. Yo te voy a hacer una. Yo te voy a recortar. Yo te voy a hacer. Así. Tengo que ir a Argentina. O encontrarnos. Miren. Alerta, alerta. Los pueden invitar a los dos a cubrir algún evento y nos encontramos ahí. Hagamos un greet and meet. Y hacemos así. Y nos saludamos todos. Y yo voy a tener que saludar todos los prepucios que dije que iba a saludar. No voy a dar abasto. Digo, yo no puedo. A mí me duelen las rodillas. Exacto. Vamos, vamos. Vamos todos. Dicen aquí. Sí, claro. Vamos todos. Por supuesto. Vamos todos. Obvio. Acá sí. Estamos en la fiesta. Hacemos bien. Claro, claro. Estamos en un país intermedio, si queremos. Podemos hacerlo tipo punta cana. Ay, me encanta. Punta cana. Una cosa así que hay que hacer una cosa maravilla. Descontrol. 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 Me encanta. Me encanta. Yo descontrol con mi hijo. Me fascina. Me encanta. Sí, sí. Yo me he ido de descontrol con mis amigas y sus hijos. Sí, sí. No hace falta. No hace falta. Me lo puedo llevar. Ya está. Ay, me encanta todo lo que comentan. Tenemos que ir toda la secta. Por supuesto. La secta está invitadísima. Vamos. Mira, saludos, Valencia, con mi equis Lucho, Hugo, un besito. Vamos a contarle, Lucho, la idea. Porque aparte de la idea, se le ocurrió a quien más que mi Lucho amado. Una idea fabulosa. Fabulosa. La cuentas tú. Nos van a odiar. Nos van a odiar. Sí, obviamente vamos a sacar a gente que odiaba, pero no importa. Bueno, ya está. Ya estamos acostumbrados. Mira, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? Contalo, amiga, contalo. Miren, vamos a hacer una dinámica sobre el mismo universo porque es algo que nos encanta a todos. ¿Están prestando atención? Espero que estén prestando atención. No lo vuelvo a repetir. No, mentira. Ajá. Vamos a hacerlo. Desde el año 2005. Vamos a abarcar el mismo universo desde el año 2005 hasta el 2023 con la queridísima Shainis. Luego vamos a hablar de cinco en cinco años. O sea, del 2005 al 2009, del 2010 al 2014, del 2015 al 2019 y del 2020 al 2023. Que no son cinco, son cuatro, pero bueno, ya no hay más reinas, entonces, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con cada uno de estos cinco años? Vamos a hablar. Obviamente, en esos cinco años han habido cinco Miss Universo. ¿Qué vamos a hacer? Lucho y yo, y por supuesto ustedes, porque pueden comentarlo. Vamos a decir quién es la cuarta, finalista, tercera, segunda, primera y Miss Universo de esas cinco. Duelo. ¿Ok? Duelo de reina. Duelo. Duelo. Y aquí vamos a ver un duelo entre Lucho y yo, porque vamos a defender a nuestras favoritas. Y también en el intermedio vamos a estar hablando de las eras, porque obviamente tenemos que hablar de la era Donald Trump, IMG y todo esto que está pasando actualmente. Absolutamente. Absolutamente. Amiga, yo te entendí. Es lo importante. Es lo importante. Mira, amo, muy bien, entendieron. Amo, chévere, excelente, dinámica, muy bien. ¿Ves? Si entendieron. Es que, ¿cómo podemos dudar de la secta y de las linduras? Mira. ¿Cómo? ¿Cómo podemos dudar de la secta y de las linduras? No, no dudas en caso de la secta. La secta es todo. Mira, Lucho ama a Soci. Ya sabemos dónde le va a poner Lucho a la Soci. Soy tú, la Soci, chicos, soy tú. Exacto. Me encanta la dinámica. Me encanta que les encante, mis amores. Porque esa es la intención. Ustedes pueden ir también jugando. O sea, ustedes también pueden ir diciendo qué opinan. Sí, porque vamos a ir diciendo en orden. Y aparte con Vale no hablamos del orden nosotros. Cada uno va a tener su orden. ¿Podemos coincidir o no? ¿Podemos coincidir o no? Totalmente, totalmente. Vamos a empezar obviamente con desde 2005. Voy a recordar quiénes fueron las Miss Universo de esos cinco años. Y luego hacemos el orden. En el 2005 la ganadora fue Nathalie Lebova. Espectacular. La canadiense, miro. Espectacular. Después, en el 2006 ganó Zuleika Rivera, Puerto Rico. En el 2007 ganó Rillo Mori. ¿En qué posición la pondrá mi querido Lucho? En el 2008 Dayana Mendoza, amo. Y en el 2009 el Back to Back, Estefanía Fernández. Dayana que está sacada, ¿eh? De verdad. Quienes me conocen saben que Dayana para mí, la mejor universo del mundo, la historia, la amo. Pero de verdad que últimamente se volvió. Chicos, la van a poner en un pesebre. Déjenme romper la celota. Ya entendimos. Quédales, mi amor. ¿Qué vas a separar, hermano, negro? La segunda, Moisés. Totalmente. Yo creo que, o sea, no, ya. Hay que parar un poco. Que es súper respetable. Cada quien piense lo que quiera, pero creo que estamos hablando un poco ya. Obvio. Obvio. Pero no rompan la celota con las nuevas cosas sociales que han avanzado. Sí, sí, ese es el problema que está como, además que lo que tampoco me gusta mucho es que sus redes sociales es 100% eso. O sea, ya no, ella no ha hablado de otra cosa, ni cuenta de su vida, ni, entonces tú también como que, bueno, quiero, yo no, no creo en eso, que es respetable que tú sí, pero quiero escuchar otra parte de ti, no solo eso. Entonces es como que solo eso en sus redes. Pero, en fin, no, no, no hablemos de ese tema. Ya aquí está, Dayana Evangélica Mendoza. Dayana Evangélica Mendoza. Sí, sí, mira, aquí están dando sus toques, vamos a escucharlo. Mira, este dice, Johan dice, Dayana Mendoza en mis universos, primera finalista es Natalia Gregova, segunda Estefanía, tercera Azuleyka, cuarto Río. Vayan mandando y nosotros vamos a ir leyendo. Ya tú lo tienes, me imagino, apuntadísimo, ¿no? Yo ya tengo la cuarta finalista. Yo también. Súper fuerte. Japón, Japón. Yo también. Rey yo morí, sin duda. Chicos, no puede ser que haya una Miss Universo con el loco virola. O sea, no puede ser. No puede ser. Es una falta de respeto. Yo entiendo que divina, simpática, se movió, que parecía como que estaba como con una pila en el culo. Estaba como demasiado elevada. No entendí nunca cómo le ganó a Brasil. Nunca entendí. Qué bello. Es más, si hubiese preferido que gane hasta Corea. ¿Me ha olvidado? Sí, sí, sí. Sí, Corea era guapa. Porque la Corea era espectacular. Pero la Rizzo, no como está ahora, si mejoró. Porque si vos ves, por ejemplo, no sé, la pía. En su momento era medio una empleada doméstica. Pero después, tipo, mejoró, ¿entendés? Está bien chapilla. Está hecha una perra. La Rizzo sigue siendo un horror. Yo no entiendo qué pasó ahí. Un ojo virola. Me titulaba el ojo así. Yo no entiendo cómo eso fue en su universo. Sí, de verdad. A mí tampoco. Yo cuarta finalista totalmente. Además, que con listas que hay. Ni lo... O sea, si quisiera pensarlo, tampoco lo pienso. No, no. Cuarta finalista, sin duda alguna. Además, que justo en la era de Donald Trump hubo gente demasiado top como en el mismo universo que todavía recordamos y que están muchos más bellas casi que cuando ganaron. Por ejemplo, Natalie Yebova. Natalie está preciosa. Jennifer Hawkins está preciosa. Total. Bueno, Oksana está preciosa. Estefanía, Dios. Bueno. Dos hijos. Acaba de dar a luz esta divina. Yo tengo solo una y que parezco un carro por debajo. No. O sea. Estás hermosa, mi hija. Dejate joder. Bueno, me ves con ojos de amor, pero no tan bella como Estefanía, sin duda. Ay, amo. Vamos a ver qué hizo por aquí. A ver qué hizo por aquí, por aquí, por aquí. Dicen, en este orden, de cuarta de la Rillo, Zuleika, Estefanía, Natalie y Dayana Amangélica Mendoza. Dice, son terribles. Son terribles. Son peores que nosotros. Son de lo peor. Sí, son peores. Estos son de lo peor. Por eso mamas. Por eso mamas. Ajá. La tercera finalista de Kim Lucho es... Ay, me pongo la gente porque tengo miedo. Zuleika. Yo también puse a Zuleika. Aquí está. Zuleika. ¿Me lo creen? Escrito. Zuleika, amiga, yo creo que la Zule, la Zule, a ver, para mí, ahora está hecho una perra. Yo tipo, la veo y la decís, es mujerón, ¿no? Sí. Pero en su momento no fue como... Sí me acuerdo mucho de lo icónico que fue su presentación y es un traje de baño maravilloso. También ese año, Paraguay, con él, Suiza, preciosas, pero después de Estados Unidos un tanto, después de la de Japón demasiado sobreactuada también, o sea, tipo un vestido de hondo. Yo creo que fue un año bastante fácil. Yo creo que Zuleika la rompió, la rompió, creo que dice una muy... 18 años. A ver, tipo, pensemos en esto, tío, es una nena. Y bueno, mira, avanzó espectacular, ¿eh? Porque miren el video de Pasito, las placas, tipo lo que está haciendo, un minón. Digo, a novio, a mi novio le encantan las Zuleika, a mi novio le encantan las Zuleika. A mí, a ver, como tú dices, hoy en día creo que, bueno, divina, pero en ese momento no me encantaba, estaba como demasiado delgada, la cara estaba como súper chupada, además el vestido era icónico y sigue siendo icónico un vestido. Hoy en día todavía sigue siendo un vestido que tú lo ves y tú dices, ¡guau! Mucha pestaña poquita. Total, además estaba divina, bueno, así y tal. Pero es verdad que si tú me preguntas, ¿es de las más bellas en el universo? No, yo creo que tiene otros factores más que quizás ser la más bella. Sí. Pero no es una chica que me quite el sueño, ni me lo quitó en ese universo, tengo que ser sincero. O sea, cuando ganó aquel año yo ya era una persona adulta, bueno, no adulta, era joven, pero era, tenía conciencia porque hoy en día muchas linduras mías me dices, ¡eh, en el año 2006 yo tenía tres años! Te quería matar, te vas de acá, te vas de acá en este momento. Sí, sí, por favor, por favor. Yo evidentemente no era muy grande, pero ella era una persona consciente. Sí, yo también, yo me acuerdo. Exacto. Entonces, no era... En ese momento, mirando la tele, a mí la que más me impactaba era la de Paraguay y la de Suiza. Paraguay lo hizo súper bien. Me encantaban. Súper bien. Me encantaban estos dos. Es verdad. Bueno, amiga, el vestido es impecable. O sea, vamos a ver. Creo que es uno de los pocos ejemplos en los cuales el vestido te levantó a la mise, te la levantó. Además, en esa época todavía quizás había un factor guau. Hoy en día es muy repetitivo. O sea, los vestidos, para que te hagan un vestido sorpresa, que tú digas, guau, nunca lo he visto, es muy difícil. Más que tiene detalles, pero vemos siempre lo mismo. ¿Sabes lo que reconozco yo del Azule y del equipo, ¿no? De mi Puerto Rico, o sea, ¿no? Vos fíjate que después del 2006 empiezan a haber vestidos más armados, más pensados, más hechos, más evolucionados. Porque antes era todo rasito de color de Latvia, el duraznito, el colorcito, los vestiditos, el amarillo de la sulca. Entonces era como, después de eso, se pusieron las pilas con todo. Con todo. Que les llamaban un grita a armar vestidos. Fíjate que el vestido después de Brasil, el vestido después de Venezuela. Bueno, Venezuela siempre llevó a Buenos Aires. Pero se van como haciendo más protagonistas los vestidos para las misdes. Totalmente. Porque dejamos la simpleza. Y como dice aquí JC, se volvió icónica la sueleca. Porque hasta gente que quizás no es tan fanática como tú y yo en un curso de belleza, hoy en día la sigue aquella que tenía aquel vestido, aunque no lo hayan seguido tanto. O sea, de verdad que se volvió icónica. Eso es increíble. Increíble. Que pase eso es increíble. Pero la tenemos en el tercero finalista porque hay tres más que nos gustan. La amamos. Y sí, nos gustan tres más. O sea, ¿qué vamos a hacer? Segunda finalista. Ay, Dios mío. Yo tengo a Natalie Leoba. Yo la tengo a Estefania. A ver, aquí es cuando todo el mundo viene a decir, Valeria es una nacionalista que pone primera y segunda finalista. Primera y segunda, la primera misma. Pero tengo que ser, soy sincera. A ver, de verdad no, ya fuera de broma, tengo que decir que estas tres me costó un montón porque las tres las amo con locura y fuerte pasión, de mis favoritas de siempre. Entonces este orden aquí me costó un poquito. Porque las amo. Natalie la amo. La amo, amo como está ahora. Está divina. Fue divina. Es espectacular. Ella tenía un vestido tan básico. O sea, básico. Y no le importaba nada. Pero ese pelo, ese caminaba al ritmo de la música. Ella bailaba. Ella es la típica candidata que puede salir desnuda y no te importa. O sea, no necesita vestido, no necesita nada. Ella era no. Ella era no. Divina. Divina, divina, divina. Y hoy sigue siendo divina y sigue siendo icónica y sigue siendo recordada. Y es importante. O sea, año 2005, que no estamos hablando, no queremos sacar la cuenta. Pero un montón, casi 20 años, 19 años. Sí. Fue mi segundo Miss Universo. Yo el primero que vi fue el de Stenny Hawkins porque yo me enamoré de Amelia Vega después de que se coronó. Eso es. Entonces ahí empecé a ver el Miss Universo. Yo la pongo a Steffi porque para mí en el concurso, ustedes saben que Steffi es el cuello y es el bien nacer. ¿Cuál? Steffi es la elegancia. Yo creo que, pero durante la noche final, yo creo que, bueno, el trabajo que hicieron con el estilismo fue espectacular. Este look años 50 estuvo muy bien. A mí me encantó el traje de baño. Me gustó el traje de noche. Me gustó el vestido de Sonia Stracha. Me faltó como un poco más de pasarela. Me encantó la mirada que hace al final, Steffi. Cuando hace que... Ahí me calentó, se me paró un poco el pene. Ahí se me paró un poquito. No, por favor. Soy a Steffi y la me. Sí, sí, sí. Pero yo, a mí me costó también hacer este top 3. Creo que Nathalie la rompió. Yo por eso tengo otra posición, porque ahora vamos a ver quiénes son. ¿Cuál es la primer finalista? Exacto. En el caso de, bueno, exacto. Vamos a ver. Mi primera finalista es... Tengo miedo. Ay. Es Estefanía Fernández. ¿Y la tuya? La mía es Nathalie Glebova. Mis Universo es Dayana Mendoza, chicos. Obvio. Para mí eso no tiene discusión. No tiene discusión. Ustedes... A ver. Para mí, amiga, desde... Para mí hay dos Mis Universo, que tres. Te voy a decir. Amelia Vega es mi primera. Mira, me parece que hizo un trabajo espectacular en la noche final. Accesible, divina, canchera, fresca, elegante, preciosa. Después, Dayana era una modelo de la puta madre. Omen la hizo Miss y le salió espectacular. Pero después, una de las que más... Y después se quedó el año siguiente con Donald Trump. Y siguió, y siguió haciendo cosas. Sí, espectacular. Estuvo en el programa de Trump allá en New York. Impecable. Dayana, impecable. Después tengo a Oksana. Para mí, Oksana es la Miss Universo del 2002. Yo lo siento. Me encanta. Está perfecto. Pero Oksana... Si hubiese sido oficialmente la Miss Universo Oksana, Oksana ocuparía el puesto número uno. Segunda, media. Tercera, Dayana. Dayana. Es que a mí... Yo con Dayana fue flechazo. Y la sigo amando. O sea, para mí Dayana lo fue todo porque físicamente es absurdo hablar, porque es espectacular. Pero era una mujer que manejaba bien el inglés, el italiano. Y es lo que tú dices. ¿Cómo Osmel pudo trabajar con ella? Ella era modelo, pero nivel que tengo amigos de Venezuela que estudiaron con ella en el colegio y todo. Pero que ni llamaban atención. O sea, ella iba en Converse. Nadie decía ni que era bonita. O sea, era como cualquier cosa. Y Osmel la convirtió en eso tan maravilloso. Impresionante. ¿Qué fue el mismo universo? Esa mirada, esos ojos, ese todo, esa simpatía. ¿Cómo contestó? Mira, yo creo que tenemos que hablar de... Bueno, que la era Trump buscaba este tipo de mites que eran espectaculares. Estamos hablando de cinco años que fueron... Para mí hay una tripleta de grandes mites, que para mí fue Oksana, Amelia, Jennifer, perdón. Y Oksana también, pero bueno, la echaron. Y Jennifer Hawking. Para mí estas cuatro seguidillas fueron espectaculares. ¿Viste? Bueno, Trump, ahí la tuvo clara. Dijo, bueno, vamos a hacer años seguidos con mites que valen la pena. Y después tuvo algunos traspiés durante la era, como, bueno, la ampule, la bruc. Es decir, ¿de dónde sale este mamarracho, no? Pero bueno, pero de la era también hay que hablar, Aami, de el trabajo espectacular que hizo Menzousa durante toda su carrera para mí en Venezuela. Yo creo que el flaco veía a las minas y las moldeaba como si fueran de artilla. Y digo, vos vas con este look, vos vas con este otro, vos tenés que decir esto, vos tenés que decir lo otro. Y este chabón, es una visión espectacular. Es maravilla, es maravilla. Es valorar y admirar de verdad ese trabajo. Y aparte, cada detalle, cada look. Me recuerda mucho también con Gabriela Isler, que Gabriela, cuando ella ganó, yo dije, bueno, es una mujer de estas que gusta en el mismo Venezuela porque es alta tal, pero lo que convirtió en Gabriela, que yo cuando llegó al mismo universo dije, bueno, le irá bien en el sentido que clasificará, pero es que ganó. Y ganó porque es que fue a eso, o sea, fue a ganar. O sea, el trabajo que hizo, pero porque lo estudió. Ahora vamos a hablar de Gabriela. Ahora te voy a dar mi posición de Gabriela. Yo lo sé, yo lo sé, mi vida, porque yo veo tus videos, mi cielo. Yo lo sé todo, todo de ti. Sí, pero uno razona cosas diferentes todos los días, amiga. Vale, vale. Aquí estás llegando, mira, ahora estoy llegando, Carolina. Ay, amo. Hola, caro, hola, tal. Amo, amo. Mira, ¿qué dijimos? Ah, bueno, yo dije que Steffi la dejo de primera, efectivamente, un poco redondeando lo que tú dices. Maravilla, maravilla. Además, me encanta también cómo se trabajó el look, que el cabello no le agarraba la onda agua potable. Sí, con agua mineral. Estas cosas solo las veo Mel y más nadie. Porque la preliminar estaba rara en la preliminar. El moño no era para ella. Pero yo casi me hago un infarto cuando la veo saliendo con el moño. Pero luego está, hoy en día entiendo todo. Era el factor para que te diera un infarto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Venezuela es la última. Y Venezuela tiene que sorprender de alguna manera. Y para bien o para mal ese moño o te dio un infarto o lo que sea, pero te hizo decir, ¿qué pasa? Además de ese rostro, esos labios rojos, que los labios rojos no le queda bien a todo el mundo. O sea, fue muy, muy, además el rostro de Estefanía y un back to back para mí no lo consiguió cualquiera. Además de la Dominicana me encantaba también. Era maravilla la Dominicana. Y la de Kosovo, por el amor de Dios. La de Kosovo, por el amor de Dios. Maravillosa. Es 25. Y el de Dayana también con Taliana. Ah. Con la mexicana. Con la mexicana que me llamaba. Divina. Con Nájera Walito. ¿Cómo era? Elisa Nájera Walito. Ah, Elisa Nájera, por el amor de Dios. Esa mujer de metro ochenta. Así como me encantan. Me encantan. Me encantan. República Dominicana también divina. Divina. Ese top 5 fue maravilloso. Pero bueno, ya tenemos las primeras 5 y no nos fue tan mal. No nos fue tan mal. No nos fue tan mal. Súper bien, eh. Súper bien. Y tengo que decir, miramos estos dos y nosotros los amamos a ustedes. Luis, un beso. Besos. Si un hectán. Si un mes. Besos. Este, tengo que decir que estos, bueno, estos cinco primeros años, no, 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 no. Me he ponido en duda. Y estuve leyendo algunos de ustedes y estaban más o menos parecidos a nosotros. Variaba un poquito, pero ahí como, o sea, estamos bien. Estamos bien. Estamos empezando con armonía. Estamos bien. Estamos empezando con paz. Porque a medida que nos acercamos, la gente se pone más violenta, mirá. Sí, sí, sí. Prendan un saumerio. Tóquense el ano. Y no molesten. ¿Sabes por qué no están muy violentos? Porque muchos de los que nos ven de esta época no la seguían tanto. Entonces están tranquilitos. Pero cuando nos estemos acercando a estos años. Bueno, eso ya es una anarquía total. Ahí es cuando sale el ejército a la calle. Exacto. Exacto. Pero vamos a seguir con el año 2010. Vamos. El otro bloque. Vamos a recordarlas. En el año 2010 que gana Jimena Navarrete, la mexicana, maravilla, absoluta. La edición 59 del Miss Universo. Luego, en el 2011, gana Leila López. Esta mujer está morena, preciosa. En el año 2012, en la edición 60. Esta chica de Angola. En el año 2012 gana una mujer que quienes me siguen saben cuánto la amo. A Olivia Culpo. A la maravillosa Olivia Culpo. En el 2013 gana Venezuela, Gabriel Eisler, que la habíamos hablado un poco ahora. Y vamos a cerrar ese año con, con, con Paulina Vega, la colombiana. Son las cinco que vamos a hablar en esta nueva era. Que ya pueden ir ustedes comentando. Mira, ahí se ponen tóxicos. Del 2015 al 2023. Dice el video así. Se ponen tóxicos. Tóxicos. No que se me erectan los pezones. No que se me erectan los pezones. Qué nervios. Qué nervios. Me muero acá. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Cuarta finalista. Yo tengo mucho miedo. Ajá. No, es que la tengo facilísima. Pero dale. Empieza tú. Chicos, yo les voy a decir lo siguiente. Bueno. Después de Julieta Morley, a la que detesto, es a Olivia Pulpo. La odio. O sea, es odio. Es odio. Es de verdad. Es odio. Es odio. Es odio por varias razones, amiga. A ver, no sé si a vos te pasa lo mismo. Dice cuando vos también sentís que Venezuela lo hizo mal en la pregunta. Lo hizo mal. Lo hizo mal. La verdad que lo hizo pésima. Pero el factor de que esa mujer no tenga la corona de Miss Universo, a mí me hace odiarla más a Olivia Pulpo. Totalmente. Totalmente. Es que totalmente. Total. Entonces, ¿entendés? Aparte, una niña con un cuerpo tonificado, pero caminaba para el culo. Una cabeza enorme para ese cuerpo. No tiene hombros. No tiene cuello. Caminaba con la cabeza para adelante. El vestido fantoso. El peinador. Horrenda. No conectaba. La respuesta fue una pelotudez absoluta. Tendría que haber ganado la filipina, si era por favor de la pregunta. Pero un desastre. O sea, nunca entendí. A mí lo que más me molesta, Olivia, además de todo lo que has dicho, que es súper acertado, es que a veces tú puedes decir, bueno, no es muy bella tal, no camina muy bien, pero es que tiene un ángel, esa mujer es personalidad absoluta. Es que ella no era nada. Es gris, es sosa. Es que no entiendo que le dieron. Además que este top 5 fue maravilloso. O sea, podían coronar a cualquiera. Por favor, ¿tenían material ahí? Yo no puedo creer. Además, ¿qué es lo que tú dices? Primero, yo, y quería hacerte esta pregunta, la estaba pensando hoy en la tarde porque yo estaba maquinando cosas de live, y yo digo, ¿tú crees que si Irene Ezer hubiese estado en la era de ahora, que con esa pregunta no lo hubiesen coronado? Porque yo siento que hoy en día, o hoy en día no, pero de los últimos años para acá, la pregunta no ha sido como que tan importante. No. Y siento que, o sea, que Irene se dice coronado igual, porque una cosa que me da rabia a mí es una noche de nervios, van a matar un concurso tan maravilloso, una preliminar divina, para no coronarte en Miss Universo, horrible, horrible, es igualita, es igualita. No tienes que ir, no estamos hablando de ti, te digo, se le fue para siempre, se le fue para siempre. Yo coincido con vos, amiga, absolutamente. A ver, yo, si soy dueño de Miss Universo, quiero que las ganadoras sean chicas espectaculares, ¿me entendés? Esta no transmitía absolutamente nada, sigue sin transmitir. El perro se suicidó, el perro que tenías se le suicidó. A ver, le ponen a animar en Miss Universo, que no hay más nadie en el mundo, llámenme. Yo les juro que aprendo inglés bien. Pero claro. Pero sí, no un desastre, un horror, una mamarracha. Y es más, otra teoría de tiro. Si hubiese ganado Irene, ¿ganaba Gabriela? No, 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 no había otro back to back, no creo, no. No. Además era muy reciente para otro back to back, no, sí, ahí se salía medio Miss Universo y no iba nadie a concursar. ¿Qué edad tú y yo? No, no, no. Yo feliz. Y dígame ahora que puedo concursar, que ya ahora más de 55 años, yo ahora voy a ir a Miss Universo. ¿Cuántos años tenés vos, amiga? 35. Ay, pero estás, sos una bomba vos igual, ¿eh? Tenés cara bella, tenés cara bella, amiga. No, sí, no, no, no. Créanme que mi hijo me dio alegría, pero me deformó mi cuerpecito que tenía espectacular. Ahora hay que hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio, hay que entregar. Sí, 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 sí. Hay que buscar hace tiempo. Quiero comer. Y ya. Y dormir. Y dormir. Eso es. Ay, ya. Mira, pues sí, que es terrible, terrible este año. Estamos súper de acuerdo que Olivia, es que lo escribí con emoción, con emoción, escribí. Un horror. Todo, un horror. El escenario fue horrible. Horrible. Donald Trump vestido de Papá Noel. Chicos, lo que le hicieron a la de México, un horror. Tipo, era todo un espanto. Todo armado para que la de Estados Unidos gane, amiga. Horrible. Porque Cariño, la de México era preciosa. Ahora, la sellaron por un vestido horrendo, la de un vestido pantó. Era, ¿cómo se llama esa mujer? Laura, ¿puede ser? Karina González. Karina. Laura Karina, creo que se llama ella, por eso le digo Laura. Karina. Yo la amaba. Preciosa. De mis favoritas mexicanas. Ay. Por ahí hice un video de top tres de mexicanas y la tengo a ella. De todos los mexicanos favoritos la tengo a ella. Era fabulosa. Fabulosa. Espectacular. Tercera finalista. Ay, sí, no, qué feo. Tercera. A ver, ¿tú a quién tienes de tercera? Ah. Bueno. Espera. Aquí está. Leila López. Yo no voy a... Yo para mí está María Gabriela ahí. Obvio. Sí, lo sabía. Que no está más abajo porque estaba Olivia. Porque si no, más abajo. Está Olivia. Normal. Lo sabía. Ay, es que a mí es muy linda. Para mí hay que ser un poco linda. O sea, un poco al menos. Cuando ganó era medio travesti. Yo cuando le hizo la pregunta a Steven Taylor, dije, ¿cuál es Gabriela? ¿Steven Taylor o la que está contestando? No sé cómo se dice Juan de la Odeja. Tengo que decir que en la preliminar para mí estuvo sublime. O sea, el vestido. Y el pelo que... Porque lo que no me gustó en la noche final es el pelo. Se peló como rulo aquí horrible. En la preliminar lo fue todo para mí. Lástima que no lo había hecho. El vestido de la preliminar, claro. Pesaba 150 kilos y la mujer no podía con él. Pero ahí para mí lo fue todo. Es verdad que en la noche final ya fue un poquito, pero bueno, ya siento que lo había hecho todo en la preliminar. Pero, bueno, voy yo con Leila y después tú... O tú hablas de... Arranca con Leila y yo ahora digo que por qué la pongo a Gabriela acá. A ver, yo a Leila la amo. La amo, de verdad. De verdad que me pasa igual. De estas cuatro que quedan me gustan todas. Lo que pasa es que, bueno, hay que poner orden. Pero Leila me encanta. A mí me encanta. Me encantó. Tiene un rostro espectacular. De verdad que no me desagradó ese Miss Universo. Fue en Brasil ese Miss Universo, si no me equivoco, ¿no? Sí, en Brasil. Me acuerdo, fue Vanessa Goncalves que en estos días salió diciendo que quiere que se lo olvide. O sea, si ya puede ser otra vez. Chicos, no me hablen del Miss Universo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que quítamelo, quítamelo. ¿De qué vamos a hablar? A ver, ¿qué otra cosa interesante hiciste? Yo no entiendo qué pasa. Yo no entiendo qué pasa. Uno no puede renegar de su pasado así. Además, que ser Miss Venezuela para una venezolana es algo bonito. No es que tienes una... O sea, no es que tienes una imagen para ti. O sea, es que eres Miss Venezuela. O sea, no... Fuiste Miss Venezuela ya hace un montón de años. No sé por qué se odio ahora. No lo entendí. Pero bueno, apartando a Milena... Ella quería ir al Miss Universo. Ella quería ir al Miss Mundo. Parecía como que ella nunca pensó que iba a llegar a ir a Miss Universo. Y la pasó pésimo en Miss Universo. Porque, claro, ese Miss Universo tuvo su tramoya. O sea, ahora no vamos a hablar. Pero fue un Miss Universo lindo. Porque para mí fue uno de los mejores. Pero hubo candidatas que tendrían que haber llegado más lejos. Colombia, por ejemplo. Me encantaba. La misma Vanessa. Otra. Vale, está un calme. Para mí no era Miss Universo. Pero por lo menos el corte del desfile del traje de baño tenía que pasar. Porque era... Espectacular. Un cuerpazo. ¿Sí? Cuerpazo. Sí. Me rajaron a varias. Bueno, la Leila, entonces. Exacto. Y tú tienes a Gabriela. ¿Por qué tienes a Gabriela? Yo la tengo a Gabriela porque a mí Gabriela nunca me gustó. No te creo. Sí me reconozco. Nunca. Nunca. Sí reconozco que fue una muy buena Miss Universo. Que fue la última, creo, que viajó a un tifón en Filipinas. Y la mina tipo representando causas sociales, benéficas. Que valió la pena. Hizo un año y pico porque duró más su reinado. Y digo, la flaca, impecable. Lo que a mí me parecía era que esa no era becha. No la veo en mi parámetro de belleza. No veo que María Gabriela sea linda. Sí, tal vez ahora la veo como más relajada con el tema. Y entiendo que hayan querido tapar sus pecas y que la extra maquillaban mucho. Pero rozaba lo que traba. Rozaba lo que traba. Yo era como... Y aparte teniendo a chicas como ponerle Constanza Báez de Ecuador. Increíble. O Patricia de España. Que eran espectaculares. ¿Entendés? Sí reconozco que Gabriela tiene un corte y una caminata que no tenía las otras. Porque lo que hizo esa mujer esta noche en cuanto a su elegancia, sí nadie lo niega. Pero no es de las más agraciadas para mí. Estamos completamente de acuerdo. Para mí, de belleza, que tú digas, ¿es la Miss Universo con el rostro más bello? No. No la tendría tampoco en mi top. Pero en cuanto a conjunto, como Miss Universo, cómo trabajó, todo lo que hizo. Y lo que tú dices, su reinado, a mí me gustó bastante. Pero es verdad. No es de la más bella físicamente. Y todavía, el sol de hoy, tú la ves y no es una chica preciosa. O sea, voltearías a verla porque es altísima, es imponente y obviamente te puede llamar la atención. Pero que tú digas, wow, mira ese rostro, es mentira. Es mentira y bueno, bajo. Como tú dices. Pero también me gusta esta que está casada con el mismo muchacho de siempre. Eso me gusta. Me encanta. Me divina. Totalmente, totalmente. A mí, yo tampoco, yo ninguna tengo. Bueno, yo a ella la tengo porque ya que estamos hablando de Gabriela, de segunda finalista tengo a Gabriela. ¿Tú? Yo me voy a poner los lentes porque acá empieza la explosión. Yo la tengo a Paulina. Ay, que vienen mis colombianos amados. Ay, los amo, chicos. Colombia son todo. Los amo. Tipo, déjenme ir. Déjenme ir. Déjenme entrar al aeropuerto, por favor. No pongan mis fotos. No, a ver, Paulina, amiga, yo te voy a decir algo. Paulina es espectacular. O sea, el cuerpo de Paulina, esas piernas al final, esa contraluz, esto es icónico también. Yo creo que es una de las cosas icónicas de mi universo. A mí lo que me pasa con Paulina es como que la noticia, desde el vamos, siempre muy creída. Muy creída. Muy creída. La actuación de acto, sí, mi amor, te están llamando a vos y ya sabés que vas a ganar. Porque eso ya está lo de acto. ¿Entendés? O sea, ella se llegó a ganar. No había otra. Totalmente. Entonces me daba como medio creída. Nunca me dio accesible. Nunca me dio como una piba como copada. Me dio como ahí. Bellísima, espectacular, maravillosa, escultural, exponente, todo lo que quiera. O sea, pero no conecté con su personalidad, Tamás. Tamás. Totalmente. Yo la llamo reina del pueblo, pero es esa reina cercana que tú sientes que si le escribes un Instagram te va a responder. No, cero. O sea, yo no la veo para nada así. Bella, por supuesto que sí. Sí, hermano. Bella es. En la cintura, la forma del cuerpo, cómo desfiló todo. Era para ella la corona, por supuesto que sí, era para ella. Pero es verdad, no tenía esa conexión, por eso yo la tengo, como estamos hablando de ella de una vez, la tengo de primera finalista. Porque no, no sé, no, faltaba algo ahí como para que fuese la misma universidad. ¿Y tu segunda cuál es, Samy? Mi segunda es Gabriela. Gabriela, bien, bien. Que ya habíamos hablado de ella. Ya habíamos hablado de ella. Y nos quedan dos. Primera finalista, y acá se discute todo, amiga, porque acá... Para mí la primera finalista es México. Yo tengo a Paulina y México como mis universos. Para mí, Leila es mis universos, del grupo. Y ahora te voy a contar por qué, pero decime tú por qué. A ver, yo tengo a Jimena porque me encanta. De verdad, mira, ella vino después de una época que vino tantas latinas que yo pensaba que en el 2010 no ganaría una latina porque dije, bueno, va, tu back. Sí. Venezuela, ya yo creo que se va a acabar. Pero ella, sin ser muy alta, que yo, mira que yo soy loca. Hasta a mí la gente me dice, para ya. Si no mide una gente, no me gusta casi. Sin ser muy alta, sin ser, creo que ese rostro que tiene, bendito. Además que sí me transmitió, creo que fue una reunión de mis universos también maravillosa. Tuve un reinado increíble. La amó la organización de mis universos. Y la siento cercana. En oportunidades me ha dado likes, algún post que he hecho. Y me parece precioso. O sea, es de eso que tú dices, de verdad está ahí todavía. Y mira que se coronó hace 14 años ya. Sí, 14 años. ¿O qué es 14? Un montón de años. Sí, 14 años, sí. Exacto, sí, se está en la cuenta aquí. Ay, mi amor, está mi esposo, Lucho. Viéndonos mi esposo. Ay. Qué tanto de ti, tanto. Mi amor, aquí está mi Lucho amado, que siempre te hablo de él. Pobre, mi amor. Pobre, tu esposo. Estuviste con ese puto, doy, a la tarde. No, ya te reconoce, porque le hago ver tu vida. Y que, mira, mi amor, esta es la parte que me da risa. Y lo pongo. Me encanta. Mira, Juan Pajermu pone. Ah, porque te voy a poner, te explico. Uno de los mejores amigos de mi esposo es argentino. Entonces se la pasa viendo. Juan Pajermu. Paulina, hablando con él y tal. Ajá, entonces, eso, me fui, estábamos hablando de ella, ni me acuerdo qué te estaba diciendo. De Jimena, de lo linda y hermosa que está Jimena. Eso, entonces amo, sigue siendo divina, maravilla, ha mantenido. Entonces la tengo ahí. Y a Paulina, bueno, ya habíamos comentado un poco de Paulina, la dejó de primera finalista. Ahora cuéntame tú. Bien, yo la pongo a Jime en primera finalista. Jimena, para mí, es la Miss Universo de México más bella, ¿sí? Es bellísima. La chaparrita, la verdad, que la hizo espectacular. En la noche final estaba con la energía como tenía que estar. Ese año mi favorita era Irlanda y Puerto Rico, pero sabía que en México era muy posible que se clasifique y que gane. Me encantó el trabajo que hizo la Jime. Sí siento como que la energía es como un poco tranquila. No apagada, ¿eh? Como tranquila, ¿sí? A mí lo que me gustó de Leila López es que tuvo ese factor sorpresa que yo dije que, es más, a mí yo te lo juro, vivo y lo revivo todos los días. Estaba con mi mamá, con mi papá, viendo el universo de Leila López, y cada vez que salía, yo quedaba tipo, mentira. O sea, esta mujer es impresionante. El traje de baño es espectacular. El traje no es impecable. Todo el público gritando, angola, angola, angola. Yo dije, chao, se lo morfó. Se lo morfó. Total. Ay, está mi novio, ferma, girls. Te amo, mi amor. Mi chiquito. Un beso en el ano. Un beso en el ano, mi amor. Te amo, mi vida. Mi cuchicuchi. ¡Fer besos! Gracias, mi amor. El outfit, el outfit, porque él me está haciendo más puto de lo que yo era, ¿eh? A verlo, quiero ver tu outfit. No te voy a enseñar bien porque estoy en pijama. Brillante. No, no sabés cómo tengo los testones. No sabés cómo tengo los testones. Es que es brillante. A ver, te mando un beso. Te mando un beso. ¡Venme, mi amor! No sabés que tienes que ver mi outfit para que te dé un impacto. El pantalón de la pijama. Amiga, si hubiese sido una pollera de escuela, estaba súper sexy, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, claro, son las 11 de la noche y yo ya estoy en pijama, obviamente. Después está dormido. Una señora que va a dormir. Una señora que va a poner los pies en alto a descansar. Ay, por favor. Justo se corta con la era Trump. Celexana que va a dormir. No, no se corta con la era Trump. Sí. Todos por favor. No, no. No, no. No, no. Así que voy a terminar de parar y hacer. Guénar. Por favor. No, no. Los domicilios. P Bean. Bueno, no, no. No. Así que eso es lo único que me ha. Por favor. El zapato Ahora vamos a caminar Pero no, me lastiman Me lastiman El zapato El zapato Dios mío, cómo puede ser Me lastiman El zapato